¿Qué tal amigos de YouTube? Aquí estamos donde nos quedamos empezando la fase 2 del juego, o sea, como el Jardín 2, por decirlo así, vamos a decirlo así. Buenas, Brian. Que esas zombies no se rinden, eh. Te habrás dado cuenta de que es diferente convertir zombies de día que de noche. De noche no te caerá eso al desear, aunque puedas producirlo con generadores. Y por suerte para ti cuentas con unas setas de separados, tanto tantas como puedas. Perdón, ni si he escuchado la tele, pero estoy viendo Dragon Ball. No me importa, YOLO. A mí me sigue gustando. Está bien chévere. Está bien difícil este pedo. A mí se me complicaba mucho de niño la... esta parte, la de noche, porque... pues... esta cabrón. De ni siquiera ha salido otro sol desde mi viejo. Pero llevo dos soles. Ya salió ser, ya está bien cabrón este pedo. Y yo ahí en mi casa, tranquilo, descansando, viendo Dragon Ball ahí adentro, mientras mis plantas me protegen, claro que sí. Puta, hasta que me dieron dinero, carajo. Claro que sí. Puta, hasta que me dieron dinero, carajo. vamos Más dinero, porque somos avariciosos. 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 25 Bueno, ustedes ya lo saben Digo, ¿Quién no ha jugado a este juego? ¿Quién no lo ha jugado? ¿Es un mierdo? ¿Quién no ha jugado a este juego? ¿Quién no ha jugado a este juego? ¿Quién no ha jugado a este juego? 2 ella creció ahí ahí va la otra y van creciendo así 3 creo que ya se va a acabar si porque pinche pinche televisión de caca nada más vamos a dar dos episodios bueno no todavía no al parecer no van a ser tres episodios o al menos eso creo ya pasaron dos obviamente que pendejo no se porque quite esa si la cuestión era quitar una una zeta para poner unas aguisantes que wey soy para poner unas aguisantes que wey soy no 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 a ¡Hijos de su puta madre! ¡Qué peda, güey! ¡Menú! Espero que les haya gustado el video Nos vemos mañana con más misiones A ver si hoy, bueno Mañana en la madrugada sale la actualización Esperemos que sí, de verdad Pues bueno Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video Quídense mucho y nos vemos